Totalmente de acuerdo con lo que decisó Iván de Zárate, nadie controla a las menores en la madrugada. Padres ausentes o sin padre, gobierno ausente, una más que velamos y los malditos derechos humanos defendiendo las lacras. Tengo tres hijos varones, les hablo igual que vos, a pesar de que son hombres. Me asusta todo lo que pasa en San Martín, donde vivo, y estoy con el Jesús en la boca todo el día. Silvia. San Martín, a mí me da mucha lástima por el intendente, que es un amigo, pero es una cueva de ladrones. Ahí tiene el pasaje de la muerte, en Villamelo. ¿Cuántas veces yo lo voy a denunciar en cinco años? En cinco años vengo hablando. Cueva de ladrones, cueva de armas, cueva de droga. Toda la droga, todas las armas están en el pasaje de la muerte en Villamelo. ¿Vos viste que alguna vez se haya hecho un operativo de gendarmería en Villamelo? Nunca. ¿Vos sabés lo que es una de las conversaciones más comunes de los padres que tienen hijos adolescentes? Hasta que no escucho la llave, que entran a las tres o cuatro de la mañana, no puedo dormir. Sí. Escuchame, Villamelo, toda la zona de San Martín, donde está la banda de Mameluco, donde están las bandas más pesadas de la Argentina, vienen a robar a Capital y pasan por el puente de San Martín. Y es la conexión directa, van por, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde vivía Maradona? ¿Villa Fiorito? No, no, Devoto. Van por Devoto directo a San Martín y si no agarran por el puente de San Martín o por acá por Balbín. Y hacen la conexión, secuestran en Buenos Aires, se llevan para Villa, tienen la hotelería en la Villa, tienen armas que se alquilan. Toda la droga se maneja desde ahí. Macri lo paró, Jorge Macri lo paró maravillosamente bien. Puso comisarías en todos lados, escuelas de policía, todo más o menos lo neutralizó, pero el intendente de San Martín no hace un carajo. No hace un carajo. Le pasa la pelota a la provincia, a la provincia de San Martín, la gente sigue muriendo, la nave va. Pero todos los chorros que tenemos en Zona Norte son todos de la Villa de San Martín. Eso lo sabe todo el mundo. Y es un hervidero de chorros, de delincuentes, de sinvergüenza. No como otra villa que vive gente humilde. Esta es una cría el otro día cuando despidieron en otro lugar, no me acuerdo dónde, Lugano. Dos. A un tiempo a los tiros, a uno que se suicida, a un chorro que se suicida, todos los tiros. Vos viste que algún fiscal intervenga a la villa, que vaya a la gendarmería, que se lleva todo en cana, que los identifique. Nada. La nave va. Como pasa ahí adentro no pasa nada. Y seguimos muriendo, chicos. Seguimos muriendo.